Mercado es calidad, la calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas, sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas. Tú decides del mercado a tu mesa, como a la calidad de un mercado en ningún sitio, inmejorable. Mercados de Ceuta, lo tradicional, lo de siempre. El consejero de Gobernación, Jacob Achuel, considera que la presencia de la Policía Nacional en el puerto es de momento suficiente para garantizar la seguridad. Eso sí, suficiente hasta que se adopten las medidas que deberán poner en marcha de manera disciplinar la autoridad portuaria, ciudad, delegación del Gobierno e incluso una ONG que pueda atender a los menores y adultos inmigrantes. Una cosa es garantizar la seguridad y otra cosa es garantizar la percepción de seguridad que pudiéramos tener el resto de la ciudadanía. Últimamente estamos viendo que hay bastantes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente Policía Nacional, no ya dentro del puerto, sino en los aledaños del puerto, tanto haciendo controles como su propia presencia. Eso no quita que también haya grupos de inmigrantes mayores y también de menores que están allí, pues en grupos de cuatro, de seis, de ocho, que están allí, pero que no hacen realmente nada que pueda ser censurado, sino simplemente están. Achuel ha hecho hincapié en que la presencia de estos grupos en el puerto no es sinónimo de delincuencia. El hecho de estar allí no es un delito. Sí que es cierto que podemos entender que después de lo ocurrido últimamente, la población pueda tener la sensación de que un grupo de inmigrantes, sean menores o mayores, les puede producir una sensación de inseguridad, pero la realidad es que, estando la Policía Nacional allí como está, pues esperamos que sea suficiente de momento, hasta que se abristen el resto de las medidas, sea suficiente para tratar de normalizar la situación y no criminalizar y no estigmatizar ni a los inmigrantes y a los menores, ni censurar tampoco la labor de los distintos estamentos gubernamentales, empezando por delegación de gobierno, siguiendo por la ciudad y terminando por el que ustedes crean. El consejero de Gobernación confía en que pronto puedan ver a luz estas medidas que se están barajando entre todas las partes. El consejero de Gobernación confía en que pronto puedan ver a luz estas medidas que se están barajando entre todas las partes.